¡Hola Plim Plim! ¡Qué lindo encontrarte en el parque de los colores! ¡Guau! ¡Qué lindos creaciones! ¿Vamos a jugar a que pintamos todos juntos? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Qué lindo dibujo! ¡Pero veo que falta colorearlo! ¿Se animan a pintarlo? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Empecemos! ¿De qué color es el cuerpo de Bam? A ver si adivinan. ¿Es color naran? ¡Sí! ¡Es color naranja! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¿De qué color es la camiseta de Bam? A ver si adivinan. ¿Es color amar? ¡Sí! ¡Es color amarilla! ¡Excelente! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¿De qué color es el césped de la colina? ¡Muy bien! ¡A pintar! A ver si adivinan. ¡Es color azul! ¡Sí! ¡Es color azul! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Genial! ¡Sigamos! ¿De qué color es el césped de la colina? ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡A ver si adivinan! ¡Es color verde! ¡Sí! ¡Es color verde! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¿De qué color son los troncos de los árboles? ¡A ver si adivinan! ¿Son color ma... ¡Sí! ¡Son color marrón! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¿De qué color son las hojas de los árboles? ¡A ver si adivinan! ¿Son color ver? ¡Sí! ¡Son color verde! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¿De qué color es el cielo? ¡A ver si adivinan! ¿Es color C? ¡Sí! ¡Es color celeste! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Muy bien amigos! ¡Nuestro dibujo quedó hermoso! ¡Y además aprendimos muchos colores! ¿Los nombramos? ¡Sí! ¡Hoy pintamos con color... ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Verde! ¡Marrón! ¡Y celeste! ¡Qué lindo fue colorear dibujos con ustedes amigos! ¡Aprender colores es muy divertido! ¿Cierto Plim Plim? ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!